Tú vives a mi lado y estás lejos de mí Hay algo equivocado que nos hace sufrir Vivimos siempre juntos con nuestros desamores Vivimos lamentando nuestras penas y dolores Tú vives a mi lado y estás lejos de mí Tu amor le das a otro que solo te hace sufrir Y tú eres la culpable de nuestro vivir infeliz En cambio yo como loco Ya no quiero más vivir Comprendiendo poco a poco que tu amor ya no es para mí Vos se vive a mi lado Y tú eres la culpable Existe algo errado De nuestro vivir infeliz En cambio yo como loco Ya no quiero más vivir Comprendiendo poco a poco Que tu amor ya no es para mí Tu amor ya no es para mí Y tú eres la culpable Y tú eres la culpable Y tú eres la culpable Noche a noche sueño contigo Noche a noche sueño contigo Siento tu vida en la mía Cual sombra divina Cual sombra divina Cual eco distante Que apenas puedo oír Cuando tú me quieras Cuando te veas sonreír Vibrarán las campanas Y alegres mariposas Lucirán sus colores En suave baile ver Cuando tú me quieras Cuando me digas que sí Bajaré las estrellas Para ofrecerte un día Y rendirme a tus pies Subirán por tu balcón Las flores que en rumor Reflejan el brillo El brillo de tus ojos Cuando tú me quieras Cuando tú me quieras Cuando te veas sonreír Vibrarán las campanas Y alegres mariposas Luzirán sus colores Luzirán sus colores En suave baile ver Subirán por tu balcón Las flores que en rumor Reflejarán el brillo El brillo de tus ojos Cuando tú me quieras Cuando tú me quieras Cuando tú me quieras Cuando me digas que sí Bajaré las estrellas Para ofrecerte un día Y rendirme a tus pies 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 Corazoncito mío, bien mío, ¿qué vives para mí? Ansío los rocíos, para tu boca en flor, para tus blancas manos, para tu alegre despertar. Luna, 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 dime si me quiere, dime si me aguarda en su soledad. Que no se olvide de mí, luna compañera. Luna solitaria, cuerpa de amores, triste y sola quedas, tal igual que yo. Luna, luna. Luna, 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 dime si me quiere, dime si me aguarda en su soledad. Luna, 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 dime si me aguarda en su soledad. Música Esta noche serena, sin luz de luna, te cantaré mis penas, una por una, porque tú eres mi cielo, yo tu lucero, que por ti me desvelo, que por ti muero, que por ti muero. Las cuerdas de mi vida, alborosadas, preludia en armonía, en alboradas, para que en ritmo suave, enternecido, el arpejo insinuante, llegue a tu oído, llegue a tu oído. Asómate a la reja, quiero mirarte, como el cielo a la estrella. Quiero adorarte, porque tú eres mi cielo, yo tu lucero, que por ti yo me muero, que por ti muero, que por ti muero. Allí, donde te conocí, quiero verte otra vez. Allí, bajo aquel cielo azul, allí te esperaré. Allí, donde te diría, donde al fin nos quisimos, con lo que paseo. Allí, no lo olvides, mi bien, ya sabes que te espero. Sabrás, lo que sufro por ti, desde que te perdí. Allí, jamás te volveré a ofender, te volveré a meloar. Y allí volveré a renacer, bajo la luna llena, aquel amor de ayer. Y habrá paz y felicidad, en nuestro querer. Allí, allí, donde te di mi amor, donde al fin nos quisimos, con lo que paseo. Allí, allí, no lo olvides, mi bien, ya sabes que te espero. Sabrás, lo que sufro por ti, desde que te perdí. Y allí, jamás te volveré a ofender, te volveré a mentir. Y allí volveré a renacer, bajo la luna llena, aquel amor de ayer. Y habrá paz y felicidad, en nuestro querer. Nos tenemos que decir adiós. Porque quizás jamás, en la vida te vuelve el contra. Nos tenemos que decir adiós, porque esta vez será, nuestra última noche de amor. Capullito de rosas, que vives para mí. Corazón, 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 corazón. Tengo que partir, aquí dentro de mi alma, estoy lloviendo. Como lluvia de llanto, lágrimas de amor Y hasta la madrugada ya empieza a amanecer Pero en mi triste vida parece anochecer Aquí dentro de mi alma está lloviendo Como lluvia de llanto, lágrimas de amor Capullito de rosas que vives para mi Corazoncito mío, tengo que partir Aquí dentro de mi alma está lloviendo Como lluvia de llanto, lágrimas de amor Corazoncito mío, tengo que partir Porque te conocí, si no habías de ser mía Porque yo te adoré, si no me perteneces La vida traicionera engaña siempre, siempre Y cuando más se quiere, se llene al corazón No te culpo yo a ti, culpable es mi destino Que me hizo comprender, que no era mío tu amor Y ahora que te alejas, ah, que triste a mí me deja Porque tú me besaste, si no eres para mí No te culpo yo a ti, culpable es mi destino Que no eres para mí, culpable es mi destino Que me hizo comprender, que no era mío tu amor Y ahora que te alejas, que triste a mí me deja Para mí, culpable es mi destino Porque tú me besaste, si no eres para mí Para mí No te culpo yo a ti, culpable es mi destino